El mercado de valores en la República Dominicana ¿Qué es la valoración, tu visión de esto aquí en el país? Bueno, el mercado de valores, por lo general la gente interpreta que es bolsa de valores y en realidad el mercado de valores comprende lo que es un mercado bursátil y el no bursátil. El bursátil es el que pasa por bolsas, por lo general en las bolsas se transan acciones o productos de renta variable. Como uno puede ver en Estados Unidos, en renta variable uno compra una participación de Apple y dependiendo de cómo le vaya a Apple te va a dejar un dividendo y un beneficio a tu inversión. Hay otro mercado que se llama el mercado de deuda. El mercado de deuda es donde tú compras un pagaré, compras un compromiso de alguien a pagar capital e intereses en un tiempo acordado. El mercado que hay en la República Dominicana empezó básicamente con la crisis en el 2003 cuando los bancos fueron rescatados por el Banco Central. Se generó un stock de deuda por parte del Banco Central que fue como quien dice el único que logró tener la confianza de parte de los inversores de comprar esos títulos. Los ofertó en aquella época cuando había una fuga de capitales impresionante a tasas que entendía que podían ser atractivos. Empezó con 6 meses a un 20% la gente no lo compraba, empezó entonces a 28% a 6 meses la gente no lo compraba. Llegó, para hacer cuento corto, hasta 50% en plazos de un año y medio. Ahí comenzó a venderse el título. Y eran básicamente las instituciones de fuera que lo estaban comprando. Ahí empezó la gente a comprar el título. ¿Y qué es un título de valor? Es un compromiso de deuda donde tiene un plazo específico y en el medio se puede comprar primero en un mercado primario cuando se emite y luego otra persona puede comprar ese título a quien no ha comprado. Y es un mercado secundario, como un vehículo. Cuando lo compras en fábrica y luego cuando lo compras usado, dependiendo del valor que hay en el mercado, va a subir o bajar de precio. Hoy por hoy hay 600 mil millones de pesos custodiados en Cebaldón, que es una entidad que custodia los títulos. Están los puestos de bolsa, que son los participantes del mercado que interactúan con los clientes y con los emisores. Y son los que están comprando y vendiendo los títulos. De esos 600 mil millones que hay, aproximadamente un 90 y pico por ciento son títulos de gobierno, de Banco Central y Hacienda, que son deuda. Recientemente se han entrado... ¿Tú tienes el cálculo de cuánto está pagando el Banco Central cada año por eso? Sí, como te digo, hay una curva. Si tú compras un título que va a vencer en tres meses o vas a comprar un título que va a vencer en un año del Banco Central, o sea, ese es el riesgo, el Banco Central tiene títulos que vencen hasta dentro de siete años. Y como está la curva, tiene una curva positiva, es decir, que mientras más plazo pasa, más tasa paga. El título del Banco Central de siete años actualmente anda pagando... Se compra como a 10.30, 10.40 y se vende como a 10.20. Es decir, yo puedo comprar ese título a 10.40 y lo puedo vender a otra persona a 10.20. Ese diferencial es como quien dice, la gestión, la intermediación o de haber comprado ese título. Bueno, pues le agradecemos a Santiago. Muy cortito el tiempo, sobre todo en un tema que yo sé que hay muchas cosas sobre las cuales conversar. En un país donde se va desarrollando esta experiencia del mercado de valores después de más de una década de haber sido instaurado, creado. Muchas gracias por participar hoy con nosotros, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana, a partir de las seis de la mañana, estén nueva vez con nosotros.